Hola amigos, vamos a continuar con el Rigen Y vamos a hacer que el helper de la cabeza del robot Obedezca al controlador Y para eso vamos a aplicar un parámetro llamado WellParameters Y vamos a comenzar Yo he configurado mis herramientas del Max Para poder hacer Rigen Ya que cuando grabo, capturo la pantalla con el programa Pues no me permite Cada vez que hago clic derecho no me salen los parámetros O no me sale la bandeja que sale usualmente cuando haces clic derecho Entonces yo he configurado mi panel Y para ello yo en Customize se hace eso Presiono ALK 5 y me sale el parámetro de WellParameters Ustedes pueden hacerlo con Control ALK Disculpen con clic derecho Les va a salir una lista desplegable Y ahí en cada sección va a haber una que diga WellParameters Hacen clic sobre ella Y les va a salir Este parámetro de acá que ven en pantalla Entonces vamos a rotación 0 Euler Y escogemos la X Primero vamos a ver en que posición gira Gira en X Siempre fíjense en que posición gira Para que no Para que lo puedan hacer bien Igualito acá lo vinculamos a X Entonces aquí nos va a salir una bandeja Entonces la cual nos va a decir que el controlador Quiere controlar o va a dominar al point Entonces le indicamos que sí Queremos que el controlador lo controle Y le damos conectar Entonces nosotros vamos a mover nuestro controlador Y vamos a ver que se mueve También vamos a hacer que el controlador También lo haga en todos sus ejes También lo haga en el eje En el eje Z Igualito le indicamos que debe Que el controlador quiere dominar el eje Z del helper Y cuando hagamos esto Disculpen, cuando movamos el controlador en el eje Z Se va a mover también Y también vamos a hacer que lo controle en el eje Y Cuando movemos esto Se va a mover así Podemos moverlo así Entonces, ese es con well parameters Igualito vamos a hacer en esta parte de acá En la parte de la pelvis Como vemos Vamos a seleccionar points Y vamos a ver que el point rojo Es el point, el helper de la pelvis Siempre hay un dato importante Cada vez que crean helpers Asignen un nombre Para que Para que así puedan trabajar mejor Y no estar viendo Como ahora estoy haciendo yo Mirando que helper es el que Controla Este de acá es parte de la columna Este helper de acá Acá también hay otro helper Y ahora Como ya sabemos que helper es El que va a controlar Entonces vamos a decir Que el helper De la pelvis Obedezca Al helper amarillo Entonces ahora Vamos a decir Que este helper de acá Es también Es un helper de la columna De la cintura Y ese helper de ahí Lo vamos a vincular O mejor vamos a Vamos a hacer que lo Vamos a usar el well parameters Primero fíjense En que eje está Posicionada Este en X Z es para los costados Eso también lo pueden ver Con local Vamos a usar el eje El eje Y Y el eje X Y el eje Z Vamos a verificar También que Nuestro controlador También tenga Este orientado De la misma manera Ok Entonces Viendo eso Vamos a usar El well parameters Vamos a rotación Zero Euler Le damos en X Y le damos aquí Y por lo que veo En acá tampoco No le he frisheado Vamos a frishearlo Recuerden siempre Frishear Todos los controladores Igualito como nos salía En la parte del controlador De la cabeza Y decimos que El controlador De la pelvis Controle al helper De la columna Y le damos connect Entonces cuando movemos Este controlador Le va a obedecer Ok Acá tenemos También un controlador Rojo Que es el controlador Principal de Roboc El cual El cual Vamos a hacer Que Este Helper De acá Obedezca Este Disculpen Este controlador De acá Obedezca A esto Y también Este controlador De aquí Y ya tenemos El controlador De aquí Y ya tenemos Tenemos el controlador para la pelvis, tenemos uno de cintura, también tenemos uno total de la pelvis total, de la cadera. Ahora vamos a también hacer lo mismo con el helper del pecho, para el controlador del pecho. Igual, Google Parameters, y le decimos igual que el controlador del torso, controla el helper del torso o del pecho. Vamos a conectar en todos sus ejes. y cuando movemos el controlador vamos a ver esto de acá entonces ya tenemos esta parte de acá aquí hay un entonces lo que vamos a hacer es aquí es esto de aquí vamos a seleccionar el Ica de la pierna izquierda de la derecha y vamos a hacer esto de aquí vamos a dejar de acá y vamos a linkearlo aquí igualito a este también lo vamos a linkear a este y esto vamos a linkearlo a la parte de la planta del pie entonces cada vez que esto va así va a levantar su pie y cuando levantemos el pie se va a poder mover con respecto a la parte de ahí y entonces ya tenemos los controladores de la pierna de la cabeza de la columna solo nos faltaría uno para la parte de la mano entonces acá vamos a clonarla con shift presionando shift y arrastrando con la herramienta mover le damos copiar le cambiamos de color y la ubicamos en esta parte y le aplicamos y le aplicamos toda la mano entonces lo que vamos a hacer es que el ICA obedezca a este controlador así y lo linkeamos al controlador y ahora sí lo que también podemos hacer es que quiero probar algo si me ha ocurrido algo a ver si me sale y no no reacciona como yo quiero aunque eso podría verificar a lo mejor lo dejamos así como está ya que creo que ahí era que le asigne otro hueso más para la parte de la palma de la mano pero que importa ya lo tenemos hecho podemos rotar también esto de acá podemos rotar el point el último hueso eso es lo que me importaba más que todo ahí es lo que podemos hacer lo que podemos hacer es hacerlo con well parameters frisheamos este hueso de acá vamos a guardar primero lo que hemos hecho guardar como después de esto vamos a frishear y vamos a probar si todavía funciona normal entonces seleccionamos todo acá vamos a como les he explicado clic derecho en sus parámetros van a salir va a haber una lista en la cual va a haber well parameters entonces aquí nos sale nos sale una nos sale una lista dice preferent rotation x o ik sub control entonces nosotros no queremos del ik lo que nosotros queremos es de estos parámetros de acá arriba la rotación del bounce entonces lo que vamos a hacer es hacer esto vamos a probar entonces vamos a decirle que la rotación en x lo merezca y cuando rotemos esto en x vamos a como les decía el region es prueba y error y no es ahí es en esta parte de acá del ik y se y acá sub control posición rotación y escala vamos a la parte de rotación desplegamos nos va a salir cero euler seguimos desplegando y nos va a salir rotación en x y y z cogemos la x con la x el controlador y lo vinculamos en las dos posiciones ya que en la muñeca de nuestra mano podemos rotarla en todas las ejes o en todas las ejes que podemos en toda la rotación que podemos hacer entonces cuando movamos esto se va a mover esto de acá y ya no vamos a tener tanto problema a la hora de mover el brazo lo mismo vamos a hacer para esta parte de acá que funciona igual que la parte de la muñeca del otro brazo entonces vamos a hacer con el wear parameters entonces como se han dado cuenta al principio parecía que no salía y el problema era que el ik yo lo había usado también como como eje para mover para para rotar la parte de la muñeca entonces yo lo he deshabilitado eso para que no 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 haya ni un error entonces lo que vamos a sacar acá es lo mismo vamos a circular eje con eje y en el eje x vamos a ponerle menos actualizar en el eje y vamos a ponerle menos en la parte de adelante y lo vamos a actualizar entonces cada vez que queramos rotar la muñeca de nuestro robot se va a mover tranquilo sin ningún problema ok ya tenemos ya casi todo por así decirlo vamos a hacer aparecer en nuestro robots vamos a mover los helpers entonces ahora lo que voy a hacer es darle una pose ética y eso sería todo con el tutorial de Raging Mecánico espero que les haya gustado les invito a entrar a mi fanpage también les invito a entrar a mi blog y también les invito a suscribirse para que cada actualización, cada video tutorial que yo suba ustedes lo puedan ver y también puedan ampliar sus conocimientos en 3D Max y con todas estas herramientas que tiene y que cada día va implementando más herramientas a todo su sistema Gracias, espero que les haya gustado y será hasta la próxima Amén ¡Gracias! Amén Amén